¡Hola amigos de Vandal! ¿Cómo estáis? Soy Saul González y hoy os traigo un vídeo en el que voy a analizar FIFA 21, el juego de Asports. Ya sabéis que sale todos los años, todos los años tenemos un FIFA, este año ya lo tenemos entre manos y os voy a contar lo que me ha parecido, las cosas que han incorporado a nivel de gameplay, los cambios que hay en los modos de juego y en líneas generales todas mis sensaciones con esta nueva entrega de FIFA 21 que está muy bien, que tiene cosas nuevas aunque también arrastra algunos pequeños efectos del pasado. Voy a ello. Voy a empezar por los cambios dentro del terreno del juego. FIFA 21 no es una completa revolución con respecto a FIFA 20, de hecho el salto es menor que entre otros FIFAs, pero sí que incorpora algunas mejoras y características que hacen que la fórmula sea mucho más redonda, mucho más efectiva y que disfrutemos de un mejor fútbol. El cambio más importante es probablemente un nuevo sistema que la propia EA llama desmarques creativos, que nos permite controlar mejor el desmarque de nuestros compañeros y por lo tanto hacer más daño a la defensa enemiga, pudiendo dirigir ese desmarque de nuestros compañeros y dejar un balón en profundidad muy pero que muy efectivo, ya que controlamos bien ese desmarque y rompemos muy bien la línea defensiva. También hay algo que me ha gustado y es que los jugadores ahora tienen una mayor inteligencia táctica y por ejemplo los defensas se posicionan mejor y los delanteros, por poner otro ejemplo más claro que vi desde la primera partida, es más difícil que caigan en la trampa del fuera de juego y ves cómo van corriendo y cómo se frenan para no caer en el fuera de juego y buscan justo empezar a hacer la carrera para hacer el mayor daño a la defensa posible o se colocan mejor para los rechaces, los rebotes, etc. Estos dos puntos me parecen los más acertados y los mejores a nivel jugable de cambios dentro del terreno de juego de FIFA 21. También hay otros como por ejemplo a nivel defensivo me he encontrado con que los jugadores estiran mejor la pierna para intentar evitar un remate del rival o un pase y también tenemos algunas cositas extra como mejoras en los regates y en general mejoras en el control. Los movimientos de los jugadores son más fluidos que nunca, las colisiones se han mejorado, no encontraremos cosas demasiado raras como veníamos encontrando otros años en la saga FIFA, aunque sí que hay algunas colisiones un poco raras y los jugadores a veces parece que no tienen demasiado peso. La física de la pelota es mejor que en ediciones anteriores de FIFA, esto es algo que ha venido arreglando EA sobre todo en las últimas entregas, aunque todavía la seguimos sintiendo algo liviana, algo ligera y quizás los dos aspectos que hay que mejorar de FIFA 21, que por suerte se puede mejorar fácilmente en un parche de estos que saca EA para ajustar diferentes cosas a nivel jugable, son que los pases en profundidad me han parecido demasiado poderosos y que también he notado como los porteros a veces encajan gol de forma muy fácil, sobre todo por su propio palo, he visto muchísimos goles, he marcado muchos goles por el propio palo del portero, e incluso me han marcado muchos goles por el propio lado del portero y creo que es algo que debe ajustar EA Sports en un futuro parche para FIFA 21. Una vez os he hablado de estos cambios o de los principales cambios a nivel jugable, no están todos, pero he repasado un poquito los que me han parecido más evidentes a la hora de jugar, voy ahora a hablaros de los cambios que se han producido dentro de los modos de juego y aquí el gran protagonista podemos decir que es mi carrera, que se pone a un nivel top y es el modo que sufre más cambios este año con un buen puñado de mejoras que me han encantado y que van a daros muchísimas posibilidades de disfrutar de una experiencia única, sobre todo cuando se juega como entrenador intentando llevar a nuestro equipo favorito, en mi caso el Real Madrid, al estrellato. En este sentido, uno de los cambios más importantes que tenemos es la manera de vivir y jugar partidos, ya que se puede optar por un modo simulación que o bien nos lleva al resultado final directamente o como veis ahora en pantalla nos permite ver el partido desde una pizarra táctica y cuando queremos cogemos directamente y entramos al partido, algo que solo tarda unos segunditos, lo estáis viendo ahora, y podemos tomar las riendas, el control de nuestro propio equipo. También tenemos mejoras en la evolución y el entrenamiento de los jugadores y también el mercado de fichajes se ha regulado mejor y tenemos mucha más libertad a la hora de hacer negociaciones, de negociar contratos, de negociar renovaciones y la verdad es que todos los cambios que han introducido en mi carrera, que son varios, os digo como siempre los más destacados, me han parecido todo un acierto. Clubes Pro también tiene cambios, ya que tenemos más posibilidades a la hora de personalizar los jugadores controlados por la IA y también Volta tiene cambios y ajustes en diferentes aspectos como las filigranas, los regates, los tiros y la defensa. Aunque lo más destacado, además del modo historia que nos acompaña una vez más dentro de Volta, es la posibilidad de jugar con amigos a través de internet con equipos de Volta, pudiendo jugar con hasta 4 amigos o miembros de la comunidad para jugar encuentros de 5 contra 5. Volta sigue siendo divertidísimo, por cierto. En cuanto a FUT, es un año más el modo estrella de FIFA 21 y sigue siendo una auténtica delicia llena de posibilidades, con partidos amistosos, llenos de reglas alternativas, que me han sacado más de una sonrisa, con partidos cooperativos, contra rivales online, contra la propia IA y en definitiva tenemos un montón de posibilidades para ir forjando nuestro equipo y en definitiva disfrutar de FUT no durante cientos, sino durante miles de horas. Además, este año también podremos personalizar con todo lujo de detalles el estadio en el que jugaremos los partidos, convirtiéndolo en nuestro auténtico templo del fútbol. El problema de FUT sigue siendo el de siempre, los micropagos. Creo que no están bien balanceados, creo que son demasiado necesarios para poder armar un equipo medianamente competitivo, se tarda muchísimo y es bastante injusto y puede llegar a ser bastante frustrante y como he jugado también a alternativas a FUT diferentes como la que hay en NBA 2K o como la que hay en PES, no son tan agresivas con los micropagos y creo que EA Sports debe corregir ya, balancear ya el tema de los micropagos en FUT que me parece demasiado abusivo. Pasando a nivel técnico, FIFA 21 es un juego continuista con respecto a la edición anterior, así que no os pedís grandes retoques a nivel visual más allá de las nuevas animaciones y de los retoques que se han realizado en el motor de colisiones. Se trata de un aspecto visual atractivo, aderezado además con todos los grafismos oficiales, tifos, efectos estadio y un envoltorio muy atractivo, muy rompedor a nivel visual, aunque ya se notan ciertas carencias a nivel gráfico, sobre todo a la hora de recrear el césped y en la iluminación nocturna. En cuanto a los comentarios en la banda sonora, nos seguimos encontrando con un trabajo excelente en todos los aspectos, con música variada y de gran calidad y comentarios bastante carismáticos de los ya habituales Manolo Lama o Paco González. Por último, antes de pasar a las conclusiones, quiero destacar que todos los que compren FIFA 21 para PS4 o Xbox One tendrán acceso a la versión del juego para PS5 o Xbox Series X de forma completamente gratuita, un buen gesto de eSports que creo que había que remarcar en este análisis. Entrando ya en las conclusiones, FIFA 21 no es un salto tan grande como el que he visto en otras entregas de la saga, pero sin embargo, pule las suficientes cosas dentro del terreno del juego como para notar el cambio, sobre todo gracias al nuevo sistema de esmarques y a la inteligencia posicional de los jugadores, así como otros retoques aquí y allá que me han dejado disfrutar de un gran fútbol, aunque también siguen presentes algunos fallos típicos de la saga y me ha parecido que los porteros conceden demasiados goles por su palo. En los modos de juego, el cambio de algunos de ellos es apreciable y acertado, siendo el principal protagonista el modo carrera que se mejora de forma notable para ofrecer la mejor experiencia que he visto hasta la fecha, Volta y Clubes Pro también se mejoran, y FUT sigue siendo un modo que es una auténtica delicia, aunque sigue dependiendo demasiado de los micropagos para poder tener un once competitivo. En resumen, los amantes del fútbol y de la saga vais a estar más que satisfechos con esta nueva entrega que pule detalles y que también arrastra efectos que llevan presentes toda la generación, pero ahora esports ha hecho un buen trabajo para ofrecer un último buen FIFA para las actuales consolas que veremos como mejora de cara a la nueva generación. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!